Ok, esta segunda sección vamos a tratar el tema del overbooking que es una situación que mucho ha dado que hablar últimamente y específicamente a raíz de un vuelo que se dio el 9 de abril de este año. Allá en los Estados Unidos. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase que me tocó dar hace ya un mes sobre la responsabilidad civil derivada del contrato de transporte aéreo? Entonces veíamos que hay varios sistemas que pueden interaccionar entre sí. Tenías el sistema de Varsovia, luego el de Montreal, luego tienes países que tienen normas como el caso de Venezuela que se identifican con el de Montreal, pero no es Montreal sino que es Varsovia. Pero los efectos internos no acogimos esa, pero bueno, esos son los retos de una actividad tan internacional como la aeronáutica. Resulta que al margen de lo que es la parte jurídica tienes la parte comercial y la parte comercial tienes el deseo natural, lógico, evidente de tratar de sacar el mayor provecho de todo y cada una de las partes de tu operación. Bueno, pues existen casos que es lo que se llama de manera general, que es el overbooking, que es el vender o el que estén a disposición de más personas y cobrar más dinero, más que los puestos que tú tengas. Entonces, tú tienes una aeronave con 100 plazas y resulta que vendes 110 pasajes. ¿Por qué eso es así? Porque igual como ocurre con los seguros, tú tienes unas estadísticas que te dicen de que de esas 100, si hubieses vendido 100, no te van a ir todos, te van a ir 90 y esos 10 se pudieran ir vacíos. Alguien dirá, bueno, pero ya los vendiste, sí, pero yo quiero optimizar en lo que pueda mi operación, eso es válido, eso es lícito, eso perfectamente se puede hacer. El problema viene es cuando vendiste 110 y no te llegaron, o 110, pero sí llegaron 103 personas. ¿Qué hace con esas tres personas de más? Lo saca, lo vota, le da, entonces ahí es donde viene la parte de que si les pagas indemnización, no les pagas indemnización, que eso debería estar prohibido. El hecho es que es una práctica que no está prohibida y no tiene por qué estar prohibida. O sea, tú puedes, en tu operación, siempre, por supuesto, sin que caigas en los abusos, eso es el tema que vamos a señalar. El de cambio menor, perfecto, el de cambio, vamos a hablar de overbookings cuando es un avión de menor, vamos a hablar de todo eso. Entonces después, vayan poniéndole y yo las voy metiendo ahí. Entonces, tú tienes una situación de que si está lógica, tú puedes cobrar antes, tú puedes agarrar y decir, mira, si me los compras tantos días antes, tantos meses antes, te sale más barato. Son prácticas comerciales que van no necesariamente reñidas con la parte jurídica, ni la parte de los daños, ni la parte, ¿ok? Igual lo ocurre con el equipaje, tú puedes decirle que tienes dos equipajes grandes, uno pequeño, pagas por equipaje adicional. Son políticas de la empresa que ellos la van viendo y la van analizando con sus estadísticas. No está prohibido, no es una práctica prohibida. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Entonces, la primera de las reflexiones, que es el overbooking, que si está prohibida esa práctica, y bueno, vamos a arribar, antes de meternos al detalle, a unas conclusiones preliminares. La primera es, la práctica del overbooking no está prohibida, no está prohibida, pero ello no significa que no acarree responsabilidad al transportista más allá que la denegación de embarque. Así como no está prohibido que el contratista ponga tal o cual comida, tal o cual servicio, tal o cual programación en su televisión, el overbooking no está prohibido. Es una manera que tienen para optimizar su operación y tener más ingresos. Porque, en definitiva, las empresas buscan es prestar un servicio, prestarlo de manera eficiente, bajar los gastos y, por supuesto, optimizar sus ingresos. Así como están las millas, así como está. Entonces, no está prohibido, pero no por eso, no significa que no tengan responsabilidad. Porque hay responsabilidad que no tiene que estar expresamente prevista para que sea constitutiva de una responsabilidad. Entonces, ¿qué es el overbooking? Y ustedes seguramente se reirán, pero técnicamente hay quienes tratan de diferenciarlo de otras prácticas como para tratar de aminorar cualquier consecuencia, aminorar o tratar de excurrir cualquier responsabilidad. Entonces, desde el punto de vista y una apreciación técnica, tenemos que el overbooking hay quienes lo tienen como sobreventa. Para nosotros, como nos encanta a veces agarrar términos en inglés, entonces decimos, no, no, eso es sobreventa, eso es overbooking. Overbooking, sobreventa es igual porque nos gusta. O sea, pues, hay autores que dicen que una cosa es la sobreventa y otra cosa es el overbooking. Como si, voy a ver sus diferencias técnicas, por supuesto. Una cosa es la venta del boleto. Yo quiero comprar un boleto Caracas, Nueva York. Este, pero no me lo van a vender si no le pongo la fecha, si no le pongo la hora, el itinerario, la aerolínea. O sea, por supuesto, tú tienes la compra, va íntimamente vinculada con la reserva. Es más, hoy actualmente, tú cuando lo compras ya estás reservado. O sea, prácticamente tú lo que tienes que hacer es tener tu boleto y vas para allá. ¿Se acuerdan? Hace unos cuantos años había que confirmar y si no confirmaba se caía. Pero bueno, en aquella época a lo mejor la manera de ver el overbooking era más fácil porque era más compleja la parte de verificación. Pero entonces el overbooking es una cosa para estos clientes y el oversell es otra cosa. Entonces el boleto está oversell, sobrevendido, o está sobrereservado. Pero vemos entonces ahorita incluso en el caso famoso de American, que vamos a ver. No, no, no. Primero American, perdón. Fue United. No, eso no es ni overbooking, ni oversell, ni overventa, oversold. Eso es falta de asientos libres. No empty seats, decían. Están tratando de señalar de que la aerolínea no había incurrido ni en una ni en otra. Entonces crearon una nueva categoría de que es que no hay asientos libres. Como si eso le importara a la persona que no se va a montar. O sea, tú tienes un contrato que dice que tú te vas de un vuelo tal día, tal hora, en tal aerolínea, en tal destino. Y tienes que cumplirte. A ti no te interesa si se le vendió más a otras personas, ¿no? A ti lo que te interesa es irte, porque ¿quién fue alguien que le vendieron de más? Entonces ahí es donde yo concluyo. Ustedes lo están viendo, los alumnos, pero quienes lo están viendo por fuera, no. Eso no será un eufemismo. Bueno, no, no es que no vendí de más. Es que no hay asiento. Es que las personas a quienes se iban a montar son muy importantes. Entonces yo necesito que ustedes se bajen. Ustedes se bajen del avión. Eso lo digo con ocasión a la situación de Venezuela que vamos a hablar. Porque más de una vez uno iba para Margarita y entonces resulta que no te montaban porque alguien llamaba por teléfono a la aerolínea y a alguien bajaban para montar a un amigo de un gerente o de un ministro o de algún gobernador o del alcalde, pero eso lo estoy diciendo antes de 1999. Seguramente en esta no ocurre, ¿no? Porque con los procedimientos de abandono, capaz que muchos de ellos tienen sus propios aviones. Pero bueno, dentro del punto de vista de la transportista, en efecto es un asunto más del negocio. Si yo puedo, basándome en mis estadísticas, porque así lo hacen las aseguradoras, sé que hay un margen de 10, 15, 12% de gente que no se presenta. O sea, yo puedo sobrevender, sobrevenda o sobrereserva. O sea, yo no voy a entrar en esa disquisición de los teóricos que una cosa es la venta del boleto y otra cosa es la reservación y otra cosa es la falta de puestos, ¿no? Entonces, el hecho es que yo recibo más dinero por boletos de aquellos que están pequeños y que vuelvo a la capacidad del avión. Entonces, operativamente yo me voy a valer de eso como empresa. Ahora, si yo tengo que pagar multas, tengo que pagar penalidades, eso va a incidir en si yo tengo esa práctica o no. Y como lo que no se puede es permitir que de tanto cobrar y de tanto dejar gente, o sea, yo tengo 100 personas, de esas 100 personas vendo, 100 puestos, perdón, vendo 400, yo monto a 100. Por supuesto, aquellos que esos 100 van a pagar una coima seguramente, o sea, ahí se mete plata la gente de la aerolínea, los que están en el counter, eso pasa en Venezuela, aunque no lo crean la gente que está viéndolo afuera. Y los otros 300 quedan por fuera. Y que si tú le pones una responsabilidad objetiva, cobras una cantidad tan ínfima que ese dinero lo tenías ahí. Entonces, lo que no se puede es, a pesar de que no esté prohibido, convertirse en una práctica de manera tal que afecte lo que es la prestación del servicio. Entonces, lo que debe hacerse es, la aerolínea, que se mantengan los estándares de calidad y que se mantengan en esas partes, que cuando ya comprometa el nombre de la aerolínea, comprometa lo que es la naturaleza, la prestación del servicio, y comprometa unas condiciones de calidad mínima, se mantenga allí. Ya hay, vamos a ver unos ejemplos, ya hay aerolíneas que no lo ponen dentro de su práctica, y más bien eso es una manera de llamar clientes. Entonces, es una práctica comercial y es una publicidad que se les hace que nosotros no vendemos más de los boletos que en realidad podemos atender. Pero sería perfectamente válido porque no está prohibido. Y la otra apreciación es, la apreciación desde el punto de vista, desde la perspectiva del pasajero. Para el pasajero, es sencillo, no me cumpliste con el contrato. Entonces, la responsabilidad en que incurre la aerolínea es por incumplir las condiciones previstas en el contrato de transporte aéreo. Que esa fue la clase que nosotros dimos. Es decir, si se queda, tiene que pagar los daños materiales. Ya vamos a ver que también los morales. Y yo, no es que sea muy ganado a que sea procedente, aunque nosotros acojamos abiertamente un sistema de daños punitivos. Pero vemos como en estados, en países, en sociedades como las de los Estados Unidos, el hecho y el temor y el riesgo de caer en una condena por daños punitivos hace que haya un mejor control y una mejor prestación de los servicios de este tipo de empresas. Bueno, tenemos también, recuerden que esta charla era la parte final de la otra que por razones de tiempo no la pudimos dar. El overbooking, si bien no está prohibido, hace que pueda incurrir la compañía en prácticas abusivas del derecho. Eso ya no tiene por qué estar expresamente condenado en el sentido de que esté proscrito para que entendamos que hay un abuso de derecho, del derecho que tiene de explotar la actividad económica, pero en desmedro de las condiciones de los pasajeros. Entonces todo eso hace que haya una revisión de políticas comerciales, de igual manera como ocurre en aquellos lugares donde tienes tantos de primera clase o tienes algunos privilegios de primera clase sin que sean primera clase o lo que es ayudas con puntos, con millas, con el equipaje. Hay, a lo mejor, hay aerolíneas que dicen, mira, yo prefiero dar mayor capacidad de equipaje para que vengan conmigo. Entonces el overbooking como práctica comercial, que es, tiene que entrar en esa revisión de las políticas comerciales. Hay muchas que las han quitado. Miguel, no, no hay porcentaje que lo restrinja y no debería haberlo, no debería haberlo por qué. Pero meter a la ley a regular un asunto que es de la dinámica comercial es propio de regímenes como el de Venezuela, que es totalitario, que lo que le interesa es que todo el mundo obedezca a la ley, que no se convierte más que en órdenes dictatoriales de la autoridad aeronáutica. Entonces vemos como es un caudillismo generalizado. El día a día hace que se resuelvan las cosas. Eso es propio de las sociedades democráticas que el día a día hace que las cosas lleguen a su rumbo y a tú vas a ver. Y esta ayuda a tu respuesta. En el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela, las condiciones generales de transporte aéreo sí regulan el overbooking, pero no en cuanto a que pongan una limitación, sino que dicen que esa es una práctica que atenta contra la prestación del servicio. Entonces dicen que hay un incumplimiento del contrato. Pero es que qué pasa si yo hago overbooking, porque primero no está prohibido, y siempre te va a reventar cuando haya dos o tres personas. Pero qué pasa, que eso no lo sabe uno, eso no sabe la aerolínea con su dinamismo. Cuando dice, mira, resulta que la gran mayoría de todas estas personas no sabían que había una sobreventa del 30%. Porque tú no lo sabes a medida que cuándo se te da. Porque de 100 personas, yo vendí de 100 plazas, yo vendí 130 y llegaron 103, esas tres salieron. Pero los otros tres están funcionando, eso es cómo lo puedes tú limitar. Pero entonces, en las condiciones generales, artículo 18, en la nuestra, señala que es una denegación injustificada. Está dentro de la denegación injustificada, como en efecto es una denegación de embarque. Y está en el artículo 18 y 19 de las condiciones generales que fueron publicadas en el año 2016. Pero es que también estaban en el artículo 5 y unos siguientes de las del 2009, sin prohibirla. Además de que, bueno, yo tengo mis reservas de que cómo puede una autoridad, la autoridad, dictar actos de efectos generales imponiendo sanciones, imponiendo responsabilidades. Eso sería una violación, por ejemplo, en el caso de nosotros, de la reserva legal. Pero el hecho es que, y también retomo las reflexiones de las clases anteriores, son sistemas. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del sistema de la ley de nosotros. En Europa sé que tienen uno, no me atrevo en este momento, yo tengo algunas notas en unos casos particulares, pero no me atrevo a decir cuáles son los límites y cuáles son las restricciones. Sé que hay una regulación. Pero el hecho es que no está prohibido. O sea, si bien te ponen algunas limitaciones, no está prohibido. Porque no sabemos exactamente cuántas de esas personas que están montadas ahí eran también por encima de. Porque hay temporadas, hay eventos que te hacen cancelar y ellos han medido de que tal cantidad le da suficiente. Ahora bien, ¿qué pasa si ellos también, o sea, las aerolíneas dicen, no, pero es que mi límite, yo pago hasta tanto. No, o sea, tú pagas porque así como yo estoy pensando, daño material y daño moral y además es deliberada el overbooking. El overbooking no puede decir que es por culpa, ni siquiera asimilable a dolo. Es dolo en el sentido de que voluntariamente, ya es profeso, vendiste más de tus plazas. Ya tú sabes cuál era la aeronave que te tocaba. El caso de que te tocaba una aeronave menor y que haya otra gente, tienen que pagarle. Tienen que pagarle igual porque tiene los efectos de una cancelación. No una cancelación de la totalidad del vuelo, pero los efectos tuyos que no te abordaste y que hay una denegación de embarque, hay una cancelación y corre la misma suerte la indemnización. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, pudiéramos hacer un capítulo y una clase especial de lo paupérrimo y lo cutre que es la prestación de servicio en general. Saquemoslo nada más por el caso de Conviasa. Tengo entendido que hay gente todavía varada, que tiene semanas, que no puede ni ir ni venir de Argentina, de Buenos Aires, ni de Madrid. Entonces ya eso supera incluso la parte del overbooking. Pero interesante es, a los fines de entender el overbooking en Venezuela, el famoso caso que también nos sirvió para poder demostrar o para poder traer a la discusión el tema del daño moral. El caso Colucci contra Iberia, que era aquella persona que se iba a embarcar y que iba por una competencia de surf y no lo montaron por razones de overbooking, había sobreventa y él demanda y le dan el daño moral. Daño moral que había sido negado por la propia sala constitucional en el caso Carlos Brender versus American Airlines. Entonces el caso Colucci, que fue por overbooking, abrió esa puerta para poder entender que el resarcimiento de los daños y la integridad de la reparación se extiende a aquellos morales. Más allá del valor del boleto, más allá de cualquier otro gasto, aquel daño moral. Entonces vemos como ese caso es ícono para nosotros, para poder señalar la parte del overbooking y la parte del daño moral. Pero por supuesto, e insisto en la parte de la lectura totalitaria del derecho versus la lectura democrática del derecho, se le mete a la gente y más a estos dictadores de que no, si no está ahí la responsabilidad, no se puede cobrar. Si, es que aunque no pongas el overbooking, el hecho del incumplimiento, ya te daba para cobrar. Más bien los que buscan que se ponga el overbooking en las normas y que se le ponga un precio, son las aerolíneas. Porque entonces ellos pueden estimar cuál es su valor y quedarse ahí. El overbooking debe quedarse fuera de la regulación, pero debe mantenerse la indemnización por incumplimiento y extensible hasta el daño moral. Esa es la mejor manera. Y eso es propio de los regímenes totalitarios, trancarlo y de los abiertos, el libre mercado que te dé el margen de adecuar las políticas. Pero hay un caso interesante, que es el que abre, estoy aquí ahorita viendo cómo se hace para compartir, para que ustedes vean este video. Hay un caso que a nivel mundial hizo más visible, hizo mucho más visible el caso del overbooking. Porque el overbooking, digamos que no tuviese mayor problema mientras vas chequeando gente y bueno, son 100, tienes ahí, empezaste a meter gente, 100 personas y tienes 10 afuera y no los chequeaste. Y haces, digamos, los manejas ahí. Hoy en día con los sistemas que hay de avanzada, de internet, las reservas y todo, sería imposible prever que una persona tenga, o sea, que tú emitas más boarding pass de los que tienes. Entonces, ¿cómo pudiera ser eso, no? Bueno, el caso a que me refiero se llama, anótenlo para que lo busquen después completo en internet, el caso del Dr. David Dow. Eso fue el 9 de abril del 2017, en un vuelo de United Airlines, el 3411, desde Chicago hasta, este, desde Chicago a Louisville. El señor estaba en su aerolínea, estaba en su puesto, un señor de ascendencia vietnamita, médico, sí, ese fue un caso súper famoso, un médico y resulta que, bueno, había que montar a unas personas. Esas personas que se tenían que montar eran parte de, eran empleados de la empresa, eran parte de la tripulación. De ellas que vinieron con el cuento este de que no, ¿cómo se llama? De que no había una sobreventa, porque esos no eran boletos vendidos, sino que eran de otra persona. Bueno, sí, pero entonces, a esta persona los tenía. Estoy tratando de meterme para compartir el video, porque lo tengo aquí. Aquí vi que me llegó algo, o sea, ajá. ¿Ustedes ven algo aquí? Mira, estamos transmitiéndolo aquí en vivo, perfecto. Sí, esa, esa, eso lo vamos a decir, pero ¿por qué yo no veo esto aquí? Ustedes ven mi página. Bueno, lo voy a poner, espero que se vea el video. Mira, no, no se puede ver, pero se los paso porque es grave. Les explico, es un señor de 69 años que estaba en su silla y llamaron, bueno, se los paso, pero es interesante que lo vean. Es un señor, estaba en su asiento, tranquilo, y llegaron, mira, yo me quedo aquí y no me voy a sacar. Yo soy médico, tengo una, tengo una operación mañana, etc. Y al señor llegó personal de seguridad, llegó personal de, 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 de la aerolínea y de seguridad del aeropuerto, policía, y lo sacaron. Ese video está montado en YouTube, sí, búsquenlo y véanlo ustedes, los voy explicando aquí y después lo vean con clase. Entonces, resulta que, ahora no sé cómo meter aquí, resulta que, ¿qué pasó con American, con United? Al señor lo sacaron, salen las fotografías roto. ¿Cómo puede entonces eso? O sea, puede una aeronave, una, 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 una transportista sacar a las personas? De verdad que es un tema ahí. Ahí hay daño moral por todo, por todos lados. Ahí está, hay daño moral por todos lados. El señor lo sacaron, salió en la prensa, al día siguiente, al día siguiente, United Airlines, este, perdió en bolsa mil millones de dólares. Mil millones de dólares en un día, perdió en acciones. El señor todavía no había demandado. Eso se hizo únicamente con la parte de los medios. Vean entonces cómo una sociedad de libre mercado, una sociedad donde hay libertad de expresión, a pesar de que existen desmanes y hay empresas como esta, hace que llegue a un acuerdo. Y ustedes pueden ver las noticias, si le hacen seguimiento, firmaron un acuerdo de confidencialidad, en la cual no se señala absolutamente el monto recibido, pero eso fue el 27 de mayo. Significa que si el daño, el hecho ocurrió el 9 de abril y el 27 de mayo, ya llegaron a un acuerdo en menos de un mes y pico, este, menos de, no, un mes, casi dos, llegaron a un encuentro, a un acuerdo, el abogado cobró sus honorarios, esta persona cobró su dinero y se arreglaron prácticas comerciales en las cuales muchísimas otras aerolíneas dijeron nosotros no hacemos overbooking, le garantizamos que usted siempre se va, etcétera, etcétera. Entonces, eso afectó lo que son las tomas de decisiones de políticas comerciales y afina más lo que es los márgenes de ganancia, este, no tiene por qué estar expresamente prohibido, limitado, ni nada para que haya así. Resulta que en el caso venezolano, aquí tenemos el INAG, que es una maravilla, entonces, aquí, este, todas las aerolíneas cumplen a cabalidad sus tiempos, aquí, el, el, la autoridad no solamente aeronáutica, sino la autoridad aeroportuaria hace, este, una, un cumplimiento cabal de, de sus funciones, ¿no? Aquí, no se, no se saca a prestadores de servicios, a locatarios, a prestadores de, de servicios de alimentación en los aeropuertos y las tiendas sin proceso, ¿no? Eso no ocurre aquí. Aquí, vemos como allá, independientemente de que no esté preso, se llega a controlar este tipo de prácticas. Luego, vamos a hacer unas consideraciones sobre el tratamiento de la responsabilidad de la transportista en los casos de overbooking. Hay personas que dirán, bueno, como no está ahí, no hay responsabilidad. Por eso es que, entonces, en Venezuela le dijeron que en caso de overbooking se aplica la parte de la cancelación, como si fuese necesario que expresamente estuviese así, que si hay overbooking y la persona no se va, y eso es una, 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 un, una prohibición, una cancelación, se va por la parte de la cancelación, perdón, se va por las consecuencias de la cancelación. Independientemente de que no esté, hay un incumplimiento. Lo que va a pasar, y retomamos la clase anterior, es, en efecto, tiene la suerte de la cancelación, porque si bien no se canceló la totalidad del vuelo, materialmente esta persona se quedó. Entonces, lo abraza la responsabilidad objetiva hasta tal momento, hasta tal monto, en ese caso. Y luego, si hay daños morales, también van por los daños morales. No tiene expresamente que estar señalado ahí que responde por daño moral, o por daño, porque derecho común llega a eso. La parte especial y la parte de sistema especial es la responsabilidad objetiva hasta el monto que está señalado ahí, que son 4.150 derechos especiales de giro. Entonces, ante la pregunta, ¿a qué se asimila? ¿Se asimila la demora? No, no se asimila la demora. A menos que haya denegación de embarque, y te montan en otro, por ejemplo, tomando el tema de un avión más pequeño, sale el más pequeño, y estas personas están aquí, y en una hora después, va en el mismo vuelo, en el mismo vuelo en el sentido de la misma ruta, y llega al mismo destino, y llega un poco más tarde, se aplicará, y es asimilable, a la demora, más no a la cancelación. Pero si, en definitiva, la persona no vuela, se aplica, tal cual, a los efectos de esa parte objetiva, la cancelación. Y la denegación de embarque, como estamos hablando, dependerá de la situación fáctica del momento. Recordemos que en estos regímenes quieren agarrar, y quieren meter todo en una norma, y que esto y aquello, y que si son de cinco horas a tantas horas, pero volvemos que no hay mejor manera de prevenir este tipo de prácticas, y que incurren en un abuso de derecho, no es en prohibirlas, sino de que haya efectividad en los tribunales, o ya sea administrativa, que vamos a hacer unas menciones a esto, que haya un control ciudadano, en que funcionen las reclamaciones, en el caso de United Airlines, fue esencial toda la gente grabando, eso no había salido el avión, y ya eso estaba en la prensa, ya eso estaba en la radio, ya eso estaba en las redes. Vemos como entonces, la libertad de expresión, como derecho humano y derecho constitucional, ayuda a que tengamos una prestación de servicio eficiente. Me imagino que mucho ha ayudado, todo lo de conviasa, de la gente que sale en Twitter y todo, para resolver su situación. Como es del Estado, y no pierde dinero en la bolsa, no llegan a acuerdos de manera rápida. Entonces, la práctica material del overbooking, se ven afectados los derechos de los pasajeros, no creo que sea necesaria, y yo no abogo para que sea regulada, o menos aún prohibida, siempre que la situación material, no afecte los derechos de los pasajeros, y por supuesto, que no haya riesgos en la operación. Eso que vimos, porque van a ver, porque no lo pudimos poner y compartirlo juntos, ustedes van a observar cómo eso pone en riesgo la operación. de unas personas armadas, a la fuerza o algo, eso es de verdad dantesco, y eso no debería ocurrir. Por eso es que se perdieron, ellos perdieron, 1.000 millones de dólares en un día, ¿cuáles son esos márgenes y esos límites de la indemnización? Los primeros que les conviene, de cierta manera, en que haya una regulación del overbooking, es la aerolínea, porque si lo pones a modo de límite y de techo, ellos van a poder hacer sus estimaciones, y bueno, dejarán a la gente ahí, y dice, bueno, si yo solo vendí, y aquí está la indemnización, que va a ser, por supuesto, en casos como el de Venezuela, aunque lo fijen en unidades tributarias, que la intención era de mantener el valor de la moneda, se va a perder, y se convierte en sal y agua. Es por ello, que lejos de haber márgenes y límites de la indemnización, sean por supuesto, las normas de derecho común, aquellas propias, incluso de común en general, a pesar de que tengas la de protección al consumidor, y a pesar de que tengas otra, las que lleven las políticas, y las que lleven la práctica comercial. Por supuesto, yo entiendo que se tienen que resarcir, los daños emergentes, incluso el lucro cesante, pero todo debe ir, por supuesto, a la prueba, y hasta el daño moral. Y nos pone a pensar, incluso, la parte, ¿será posible, que en un sistema, en el que se prevean, daños punitivos, ayude a una mejor prestación del servicio? Claro, los daños punitivos, no son propios, de el sistema aeronáutico, sino que son propios, de los sistemas nacionales, y aún así, en los Estados Unidos, que vemos que hay una, proliferación de daño, proliferación no, que acogen, el sistema de daños punitivos, en la forma, de condena, tienden a llegarse, a acuerdos, de carácter patrimonial, para evitar sanciones, puede, por supuesto, a lo mejor, haber peleado, United, esa causa, cualquier cantidad de años, incluso, van a ver en los, en los videos, que decían, que la persona, tenía, antecedentes, ilegales, mala conducta, que se yo, del señor, eso nada tiene que ver, con lo que ocurrió, con esta persona, es una persona, que ustedes lo van a ver, como fue brutalmente, sacado de su asiento, eso no tiene, justificación, alguna, entonces, eso no puede haber, una limitación, y un techo, eso, rompe, la parte, de la responsabilidad objetiva, tiene que irse, a la subjetiva, ilimitada, daño moral, por supuesto, ahí cabe, es evidente, y por qué no, daños punitivos, y ante la posibilidad, de daños punitivos, por supuesto, los prestadores de servicios, las transportistas, podrán, prestar un mejor servicio, podrán hacer, mejores evaluaciones, sobre, acoger o no, esa práctica, que no está prohibida, propuestas, y conclusiones, entonces, las propuestas, que el lado de Venezuela, por supuesto, es volver a un estado democrático, volver a un estado de derecho, en la cual, las empresas, nacionales, puedan prestar un buen servicio, puedan cobrar, este, ya es un tema, que escapa, al netamente, aeronáutico, vemos que el caso, de Venezuela, no es, el mejor, para explicar, la parte aeronáutica, sobre el aerobuquín, porque, hay otras perversiones, mayores, pero, sobre el overbooking, que fue el tema, que hoy vamos a desarrollar, y hoy compartimos, uno, no está prohibido, incluso, siquiera, en la norma venezolana, que señala, que es, una denegación, injustificada, está prohibido, y no tiene, por qué prohibirse, eso pudiera, influir, de manera negativa, en la prestación, del servicio, dos, debe, en todo caso, prohibirse, es la práctica, de sacar a alguien, de ahí, de ese encuentro, que no hace falta, poner, se prohíbe, a sacar a las personas, a la fuerza, de su asiento, sino que debe, este, imaginemos, una situación, como esa, mira, no saldrá el vuelo, o, llegará un momento, de, elevar, la propuesta, económica, a unos niveles, que no tiene, por qué ponerle, de piso, que haga, lo suficientemente, interesante, para que alguien, se viaje, se baje, parece, no me atrevo, tampoco, a afirmar, cuál es la aerolínea, porque, no me vaya a equivocar, hay una, que incluso, en sus prácticas, a lo mejor, seguirán con el, con el, con el, con el overbooking, pero dijeron, que en caso, de que usted, este, no se vaya, le damos, hasta 10 mil dólares, hay que ver, que son 10 mil dólares, por supuesto, después dirán, que en millas, en cupos, en cosas, pero 10 mil dólares, yo creo, que más de uno, se hubiese bajado, y no hubieran, este, golpeado a la persona, la otra es, cómo llegas a un sistema, en que ya hay alguien, que tienes que bajarlo, del avión, eso no se podía controlar antes, es que no estás poniendo, en riesgo, lo que es la seguridad, de la operación, entonces, este, estas son mis propuestas, por supuesto, esto es una exposición, muy general, las conclusiones, creo que, podemos conversarlas luego, en algún momento, la parte de la clase, yo estoy ahorita, entonces, cerrando la parte, de Facebook, que espero que también, a ustedes les haya sido de utilidad, entender lo que fue, el overbooking, y bienvenida, a cualquier observación, ir al oeste, de la clase, y bienvenida, Gracias.